Nos estamos acercando al búnker de Yamantau, el destino final de nuestro viaje. El contacto directo por radio con el búnker ha disipado todo resentimiento de Miller hacia mí por destruir nuestra vida anterior. Está impaciente por reunirse con el ministro de defensa, como le prometieron. Seguramente esa clase de cosas son importantes para un oficial de carrera. La gente normal, sin embargo, está menos interesada y se limita a las preguntas importantes. ¿Dónde están las fuerzas de ocupación? ¿Por qué solo hay desiertos y gente asilvestrada? ¿Qué le impide al gobierno reconstruir el país? ¿Qué han hecho durante los últimos 20 años? Miller cree que obtendremos todas las respuestas. También obtendrá su perdón, igual que Ana y yo. Y juntos regresaremos a casa, al metro. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Metro Exodus. Gracias por estar ahí. Y bueno, en el capítulo anterior nos quedamos saliendo del búnker. No os voy a destripar por si no lo habéis visto, para que lo veáis. Pero bueno, nos quedamos saliendo del búnker. Y bueno, pues voy a ver si ya conseguimos salir. La verdad es que sí. Lo que me preocupa es qué pasará si la próxima vez no seré bien. Lleva razón, por supuesto. Pero, ¿planeas vivir para siempre? Bueno, os dejo con el vídeo. Espero que lo disfrutéis. Si es así, ya sabéis, dejad un like. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 No estaban muy contentos de vernos allí ¿Los matamos a todos? ¿Hay alguien dispuesto a ello? En Moscú, Artyom soñaba con encontrar un lugar habitable y crear una colonia en él ¿A qué esperamos para hacerlo? La idea es buena ¿Pero cómo encontramos ese lugar? ¿Seguimos viajando? La Aurora necesita un reacondicionamiento ¿Qué haremos si se avería? ¡Satélites! ¿Cómo que satélites? ¿Quiere abandonar el maldito planeta? Hay un centro de comunicaciones vía satélite en el mar Caspio Sobrevivió a la guerra Si recuperamos los datos obtenidos por los satélites No tendremos que movernos a ciegas Los mapas de radiación, incluso las imágenes por satélite podrían sernos de ayuda Es una idea ¿Qué pasa si allí hay algo peor que los caníbales? Tal vez, pero... Primero, esta vez seremos muy cuidadosos Y segundo, ¿alguien tiene una idea mejor? Yo no Pues entonces tenemos un nuevo plan Artyom, ¿buscamos ese lugar que querías? ¡Toca la bocina! Tres meses de travesía Tres meses de pruebas constantes Pero después de lo de Yamantau Estamos listos para lo que nos depare el destino Apenas unos kilómetros nos separan del centro de comunicaciones Caspian 1 Los mapas que alberga revelarán un punto sin radiación donde al fin podamos asentarnos No lo sé ¿Pero qué nos queda si no la esperanza? El desierto pasa factura El equipo sufre las consecuencias del calor y el cansancio Y la aurora no está en plena forma No nos queda carbón y tenemos que quemar lo que hay disponible como combustible Traviesas viejas y ramitas No soy muy fan de este sitio Solo hay arena y hace calor Me encuentro fatal aquí ¡Un coche! ¡Qué cojones, tío! ¡Aquí hay un jugo, Che! ¡No, mira! ¡Hay que hacer un coche! ¡Aquí tampoco me gusta esta bienvenida! ¡Vamos! Se han parado en ese pueblo Parece que alguien vive ahí Ya veo ¿Cómo están los hombres? Este pan es el que está peor Aunque los demás tampoco están muy bien Solo podemos combatir los que estamos aquí Gracias Ana, Damir y tú reconoced el área Hay que encontrar el maldito búnker y acto seguido ponernos en marcha Puede que tengamos problemas para ponernos en marcha, coronel En la caldera no queda agua ni para hacer un té Y estamos sin carbón Ya Eso también habrá que solucionarlo Ana, Damir Una tarea más Consigan agua y combustible Ya está Sam Prepare a los hombres Hay que montar las defensas Recibido Nos vemos Intenta ir con cuidado, ¿vale? Artyom Debemos descubrir quiénes eran los del coche Parecen bandidos normales Pero no podemos arriesgarnos El coche se dirigía al pueblo Parece que allí tienen un repetidor Lo que debería darnos la información Que tanto necesitamos ahora Sal para allí en cuanto estés listo Crest, ¿su dresina puede tirar del tren? Podría, pero muy lentamente Ahora todo está lleno de basura Hace falta una limpieza Maldita sea ¿Vas a hacer una salida? Pues mira esto Acabo de terminar esto ahora mismo He vaciado un par de balas de tijar y las he llenado de explosivo Así que ya tenemos munición explosiva ¡Empieza! La puedes hacer tú mismo Es muy fácil Vale, me marcho Y no he podido limpiar las armas irregularmente Con toda esta arena La diosa se está esforzando demasiado ¿No dará una liposimia? ¿Demasiado sol? Aquí nos va a dar una liposimia a todos Lo relevaré cuando traigamos a este pan aquí Sí, nos encargaremos de esto Bueno, yo también me voy ¡ Thanks forzok! ¡Te ha placer! ¡Te he chistes! ¡Te he chistes! ¡Suscríbete! 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 Un error viniendo aquí. ¡Me rindo! Estación, me reciben. ¡No te veo! 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 ¿Y le prendió fuego? ¡Joder! ¡Duele mucho! ¡Suscríbete! 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 ¡No me explodas! ¡Recarga! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado aquí que hay una trampola! ¡Y ardeis! porque yo antes ardí por eso lo sé así que tened cuidado y yo pensaba que habría algo fantástico a ver, algo que está protegido por una trampa en la que luego arde tendría que haber algo fantástico y se oiró ahí lo de siempre pero bueno en fin se ve que para ellos eso es muy valioso ¡Toma esto! y bueno lo vamos a ir dejando hoy ya por aquí mañana más espero que el vídeo os esté gustando y la serie si habéis llegado hasta aquí es porque os ha gustado y bueno si os gusta pues ya sabéis os podéis suscribir que la oferta sigue así que hasta mañana nos vemos